Que me dice usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, ya te pase a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos desesperados, por eso no tuvimos que parquear En la traja no espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos desesperados, por eso no tuvimos que parquear En la traja no espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos Las ganas de tenerla yo no pude, tuve, que acéterlo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola No tienes forma de evitarla Si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La traja no espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos La primera vez que perríamos No pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos en vano No fue el ataque común que no Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú queremos, tú queremos, tú queremos Baby, pues no sabemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que da tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la metro a Mayaguan Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Que nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos Bebbrageo y ver yo Altao Rebbrageo Hello Radio Soon Dime ronino Dulce como candy Dice versa Para la lena perversa Hey, let's uh, call the fucking sun sight, to watch entertainment.